hola a todos bienvenido a canal atj la verdad no contada la mayoría de los testigos de jehová creen que conocen la historia de la washtabá su historia puedo asegurar que muchos de los testigos de jehová no conocen la historia de la washtabá y voy a mostrarles 10 puntos de la historia de la washtabá que tengo aquí que seguramente tampoco saben mucho de ellos número 3 testigos de jehová contra o pro trasplante de órganos está a favor o contra trasplante de órganos miremos a ver porque como todo en los testigos de jehová cambian de forma de pensar a toda hora y vamos a ver cómo la washtabá las enseñanzas de la washtabá entre los años cambiaron de ideas entre aceptar los los trasplantes de órganos y no aceptarlos y aceptarlos y no aceptarlos y así como su sí como se pasa todo con todas las doctrinas de los testigos de jehová y aquí tenemos las pruebas de esto en la atalaya de 1961 agosto de primero y aquí la tengo la traducción preguntas de los lectores hay algo en la biblia en contra de dar los ojos después de la muerte para ser trasplantados a alguna persona viva la cuestión o la pregunta de poner el cuerpo o partes del cuerpo a disposición de los hombres de ciencia o médicos en el momento de la muerte con fines de experimentación científica o de ciencia institución en otras está mal visto por ciertas entidades religiosas entonces aquí está diciendo que algunas entidades religiosas lo ven mal pero como lo ven los testigos de jehová sin embargo no parece que éste esté involucrado ningún principio o ley bíblica por lo tanto es algo que cada individuo debe de decir por sí mismo entonces es decisión propia entonces están de acuerdo pero no pasó mucho tiempo antes de que cambiaran de idea en la atalaya de 1967 noviembre 15 cambiaron de idea miremos a ver qué fue como lo cambiaron y dice usarían sus órganos en experimentos médicos caníbales ahorita están comparando los trasplantes de órganos como si fueran caníbales miremos a ver nuestros cuerpos son la creación de jehová dios los cristianos podrían permitir que se practicara una cirugía aparentemente necesaria como es tripar un miembro enfermo pero no mutilarían innecesariamente sus cuerpos creados por jehová permitir que un cuerpo sea mutilado después de la muerte sería mostrar respecto y aprecio por la creación de dios es aquí están mostrando es que no se debería de mutilar sus cuerpos porque es una creación de dios y innecesariamente no se debería de hacer entonces aquí están contra los trasplantes de órganos pero no pasó mucho tiempo antes de que cambiaran de opinión en la atalaya de 1980 a marzo 15 miremos a ver lo que publicaron aquí y dice preguntas de los lectores debería la creas la congregación tomar medidas si un cristiano bautizado acepta un trasplante de órgano humano como por ejemplo una córnea o un riñón en cuanto al trasplante de tejido o hueso humano de ser humano a otro este es un asunto de edición consensuda de cada uno de los testigos de jehová ahorita es una una decisión personal ahorita está de acuerdo y si ustedes quieren leer todo el artículo pues lo pueden leer pero para poner para tener este vídeo corto lo voy a dejar ahí entonces ahorita es es aceptable número 4 selección de la clase de 144 mil de ungidos cerrado se acabó no más hay elegidos en 1881 ah no perdón en 1931 se cerró no no perdón en 1935 no perdón nuevamente me equivoqué 2007 cuál de todos fueron pero como todos siempre como todos los testigos de oa mantienen cambiando sus enseñanzas a toda hora miremos a ver qué fue lo que pasó aquí con esta locura en 1881 raso el fundador de la whatsapp reclamó o declaró que los 144 mil miembros había sido elegido en 1881 miremos a ver estudios de la escritura serie 2 el tiempo está cerca 1915 edición página 235 dice reconocemos que el año 1881 dc marcó el final del alto llamamiento e invitación a la bendición peculiar hasta este ciclo para llegar a ser cohereros con cristo y participantes de la naturaleza divina aquí mister raso el fundador de los testigos de joa declaró que en 1881 pan se cerró no hay más elegidos pero claro el nuevo presidente judge radaful el juez radaful cuando se tomó la agua estaba por fuerza a cambio la luz o a cambio de pensar o se cambió la luz o se cambió la luz o una nueva doctrina y como cada nuevo presidente hay nuevos reglamentos y aquí claramente en la atalaya del primero de diciembre de 1933 páginas 356 357 radaful cambió su forma de pensar perdón cambió la luz perdón cambió la luz perdón cambió la luz de nuevamente radaful según el líder de la watchtaba cambió esto en 1971 incluyendo convenientemente su mismo señor aquí radaful es ungido entonces él él es uno de ellos también los hechos en armonía y por tanto el cumplimiento de la de la parábola profética muestran que en 1931 todos los que habían tenido el amor de cristo se alegra de saber que los últimos que vienen en el servicio debían de compartir este honor igualmente con aquellos que llevaban mucho tiempo en el servicio los ungidos que continúan manteniendo su integridad hacia dios compartirá este honor y ningún otro podría tenerlo desde este fecha no más podría tener este glorioso privilegio pero claro en 1970 su señor presidente franks decidió en 1970 que el llamado nos se había terminado en 1935 en una graduación de cala en 1970 frederick franks les dijo a los estudiantes no no más adiciones esta llamada terminó allí en 1931 a 35 más o menos que hay más adiciones ese fue el problema después de 1935 seguían tomando de los emblemas había más ungidos y si se había cerrado la puerta o el privilegio desde coederos con jesús porque hay más gente tomando de los emblemas pues claro aquí tiene la solución perfecta frederick franks miremos a ver quiénes son entonces los nuevos asociados que participan en los emblemas con los emblemas conmemorativos si son del remanente son reemplazos son reemplazos claro si no pueden haber más pues claro son reemplazos por eso hay más gente tomando los emblemas que inteligentes estos hijos de tantas no son adiciones a las filas de los ungidos sino sustitutos de aquellos que tal vez si hayan alejado claro fácilmente lo pueden solucionar así pero en 2007 la agua estaba y el cuerpo gobernante dijeron aperta un momentico nosotros somos del cuerpo gobernante y tenemos que estar con jesucristo también entonces vamos a tener que cambiar la luz a perdón que hubo a cambio de forma de pensar a perdón jehová nos dijo una nueva luz a nosotros decidimos otra cosa en el 2007 en la atalaya de 2007 primero de mayo páginas 30 y 31 dice cuando acaba la llamada de los cristianos a una esperanza celestial por otra parte con el paso del tiempo algunos cristianos bautizados después de 1935 se les ha dado testimonio de que tienen de que tienen la esperanza celestial por lo tanto parece que no podemos fijar una fecha concreta para la convocatoria de cristianos hasta el final de la esperanza celestial como debe ser vista una persona que ha determinado en su corazón que ahora es ungido y comienza a participar de los emblemas en el memorial no deberían ser juzgado el asunto es entre él y jehová y usted no se meta así solucionaron todos problemas y ahorita los que el cuerpo con el cuerpo gobernante es incluido en en este grupo vía especial interesantemente también la atalaya del 15 de agosto de 1996 dijo que el llamado había sido cerrado en 1930 entendemos que este llamado celestial continúa a lo largo de los siglos aunque durante la llamada edad media puede haber momentos en el que el número de ungidos era muy pequeño con el restablemento del verdadero cristianismo hacia finales del siglo pasado más personas fueron llamadas y escogidas pero parece que a mediados de la década 1930 la cifra de total del 144 mil estaba básicamente completada así comenzó a aparecer un grupo de cristianos leales y la esperanza terrenal jesús llamó a estas otras ovejas que se unen en la adoración con los ungidos como un rebaño aprobado en 1930 ya se había escogido los 144 mil interesante no y